Cordiales saludos con todos los participantes. En esta primera presentación del módulo de incentivos presupuestarios de los programas presupuestales, revisaremos acerca de los convenios de apoyo presupuestario. Antes de empezar con el análisis de los convenios de apoyo presupuestario, necesitamos definir qué son los incentivos presupuestarios. Los incentivos presupuestarios, junto con los programas presupuestales, el seguimiento y las evaluaciones independientes constituyen los instrumentos del presupuesto por resultados. El numeral 66.1 y 66.2 del Decreto Legislativo 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público nos brinda una definición de lo que son los incentivos presupuestarios, mencionando que representan el conjunto de herramientas de índole presupuestario que está orientado a mejorar el desempeño institucional para una mayor eficiencia, efectividad, economía y calidad de los servicios públicos, así como para el logro de resultados priorizados u objetivos estratégicos institucionales. En esta misma norma, también se identifican cuáles son los incentivos presupuestarios, y menciona que los incentivos monetarios, los bonos por desempeño, las transferencias condicionadas de tipo institucional entre entidades, así como los convenios de apoyo presupuestarios, son considerados incentivos presupuestarios. Por tanto, el convenio de apoyo presupuestal es considerado un incentivo presupuestario. El convenio es definido como un acuerdo de carácter técnico suscrito entre las entidades públicas y la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el cual la entidad beneficiaria se compromete al cumplimiento de metas vinculadas a indicadores que contribuyen al logro de resultados de los programas presupuestales. Sobre este punto, es necesario definir sobre la entidad beneficiaria. Una entidad beneficiaria es aquella que suscribe el convenio de apoyo presupuestal, tanto con el Ministerio de Economía y Finanzas y también con una entidad rectora, y a la vez se compromete con el cumplimiento de las metas, siendo necesario para ello establecer una serie de acciones y procedimientos que los conllevarán finalmente al cumplimiento de las metas previamente consentidas. Si la entidad beneficiaria cumple con las metas, entonces, como parte del convenio, se realizan las transferencias presupuestarias a dicha entidad. El desarrollo de un convenio de apoyo presupuestal se desarrolla en las siguientes fases. En primer lugar, se desarrolla la fase de formulación. En esta fase, se van a definir los compromisos, así como también los indicadores y metas. Los compromisos están vinculados principalmente a los aspectos relacionados con la gestión de los procesos, pero también pueden haber metas asociadas a las coberturas que está persiguiendo el programa presupuestal. Luego de haber formulado estos insumos, se pasa a la siguiente etapa, que es la suscripción. En este momento, lo que se hace es suscribir el convenio respectivo entre las partes interesadas, siendo estas el Ministerio de Economía y Finanzas, las entidades beneficiarias del gobierno nacional o del gobierno regional, y una entidad rectora. Luego del proceso de la suscripción, empieza el momento de la ejecución de estos convenios. En esta etapa, se van a implementar las acciones que se orientan para el cumplimiento de metas, principalmente por las entidades beneficiarias. Durante el proceso de ejecución, se desarrolla un proceso transversal, que se denomina el seguimiento. En esta etapa, lo que se hace es una verificación durante el proceso de implementación del convenio, a fin de determinar cómo va la evolución en el cumplimiento de las metas. Terminado el proceso de seguimiento y en el marco de los plazos establecidos en el convenio, al final de este periodo, se desarrolla la evaluación, el cual consiste en una revisión cuantitativa para determinar si la entidad beneficiaria finalmente alcanzó o no el cumplimiento de la meta. Porque a partir de esta definición, también se define si existirá o no una transferencia presupuestal por el cumplimiento de las metas. Para entender mucho mejor la naturaleza de los convenios de apoyo presupuestal, vamos a presentar el siguiente ejemplo. Se trata de un gobierno regional que viene implementando en el ámbito de su jurisdicción el programa articulado nutricional en un tiempo definido. Sin embargo, a lo largo de este periodo, se observa que no se cumplen o no se alcanzan los resultados previstos en el programa, como por ejemplo, la reducción de la desnutrición crónica infantil y la mejora de coberturas de servicios claves como el CRED o la vacuna contra el neomococco y rotavirus. Esto se debe a que no se están desarrollando las acciones previstas en el modelo de causalidad del programa articulado nutricional. Es decir, los procesos de gestión no se están desarrollando adecuadamente y por ende, tampoco se están implementando los servicios adecuadamente para alcanzar las coberturas necesarias. En este escenario, convendría evaluar el desarrollo de un convenio de apoyo presupuestal en donde precisamente se puedan definir metas orientadas a la mejora de la gestión de los procesos y también orientados a la mejora de la cobertura de los servicios. En este punto, es necesario preguntarnos qué necesitamos para desarrollar herramientas o mecanismos de incentivos para poder incrementar la cobertura de servicios infantiles como el CRED o también la cobertura de vacunas contra el neomococco o rotavirus que estén orientados a la reducción de la desnutrición crónica infantil. O es posible que hayamos encontrado problemas o cuellos de botella que estén vinculados a los procesos de gestión para la producción de servicios. Entonces, los insumos que vamos a necesitar, por un lado, es definir cuáles son aquellos nudos críticos que queremos mejorar y también definir cuáles son los indicadores en donde vamos a ir colocando las metas para que eventualmente el pliego presupuestal desarrolle acciones lo cual le permitirá mejorar el nivel de cobertura y, por ende, también alcanzar el resultado buscado en el marco del programa presupuestal. En resumen, en esta presentación hemos abordado los siguientes aspectos. Por un lado, hemos analizado qué son los incentivos presupuestarios. Asimismo, hemos revisado sobre los convenios de apoyo presupuestario y cómo estos son considerados incentivos presupuestarios. Asimismo, hemos verificado que el convenio de apoyo presupuestario es un acuerdo entre la Dirección General de Presupuesto Público del MEF y las entidades públicas, siendo estas entidades beneficiarias y entidades rectoras. Finalmente, también hemos analizado que las fases de los convenios de apoyo presupuestal son la formulación, suscripción, ejecución, seguimiento y evaluación. Gracias. 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 Gracias.